Hola amigos, en el tutorial de hoy les muestro como hacer esta blusa, la tela que utilizo después de aijón, estos son los materiales, primero vas a coger una blusa, una t-shirt que te sirva, yo añadí media pulgada de costura abajo, tres pulgadas y media adicional de lado, el hueco del brazo lo hice de nueve pulgadas y el hombro de seis y medio, tracé la parte de atrás y el cuello del frente, el escote es cuatro pulgadas más abajo, así queda el patrón, ahí está el frente y la espalda y en el de la manga lo hice de siete pulgadas de largo y de ancho de quince y medio, estas se cortan al doblez y vas a cortar dos, cada manga, así quedan los patrones luego de cortados. Luego de que corte los dos juntos lo que hice fue que corte el de el cuello del frente y se lo corte aparte, si haces los patrones individuales, pues no tienes que hacer esto, pero como lo hice juntos, para la manga, los corta el doblez, ahí estoy cortando las dos mangas a la vez. Luego va a cortar el pies del cuello, va a unir los hombros con alfileres para coserlos con una puntada recta, así, y luego con un zig zag para que no se desfile. Luego va a planchar el ruedo de las mangas, vas a coserlo con puntadas rectas, el de las dos mangas y luego de que tengan los ruedos listos, va a pasar una costura lágrida arriba, sin ir a los dos mangas. Luego va a salar uno de los hilos para fruncirlo, y así voy frunciando hasta que se haya igual de ancho que el hueco de las mangas. Y ahí lo puse con alfileres, para luego coserlo con puntadas rectas y con zig zag a la orilla. Luego vas a unirlo desde la manga hasta el ruedo, con puntadas rectas y con zig zag a la orilla. Va a planchar el pies en la mitad, y luego lo vas a poner con alfileres en la mitad, y luego lo vas a poner con alfileres en la mitad. Luego vas a poner la camisa en el cuello con derechos enfrentados, así con el pie toblado. Luego de que lo coses, lo vas a planchar, lo vas a coser con recto zig zag, y lo vas a coser ahí para hacer un stage stitch. También vas a planchar el ruedo, un cuarto y un cuarto, aunque yo termine haciéndolo un poquito más ancho de media pulgada. Y luego lo vas a hacer el stage stitch del cuello. Y por último el ruedo. Esta es la blusa terminada. Gracias por ver el tutorial, no olvides darle like y suscribirte y seguirme en las redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias.